El restaurante estaba en la cima de una larga y abrupta pendiente. Sus paredes de cristal extendían una capa de lustre sobre la vista de rocas y pinos que descendían en respisas quebradas hacia la puesta del sol. Estaba oscuro allá abajo, pero una luminosidad suave y brillante permanecía en el restaurante como un pequeño estanque que hubiese sido dejado atrás por una marea en retroceso. Dagny estaba sentada al final del mostrador comiendo una hamburguesa. Era la comida mejor cocinada que había probado jamás, el producto de ingredientes simples y de una habilidad poco común. Dos trabajadores estaban terminando de comer, ella estaba esperando que se fueran. Estudió al hombre de detrás del mostrador, era delgado y alto. Tenía un aire de distinción más propio de un empleado de un antiguo castillo o de la sede central de un banco, pero su peculiar cualidad residía en el hecho de que él hacía que esa distinción pareciera apropiada allí, detrás del mostrador de un restaurante. Llevaba una chaqueta blanca de cocinero como si fuese un traje formal de vestir. Había una competencia experta en su forma de trabajar. Sus movimientos eran sencillos, inteligentemente económicos. Tenía un rostro fino y un cabello gris que se mezclaba con el tono azul frío de sus ojos. En algún lugar, tras su aspecto de cortés seriedad, había una nota de humor tan sutil que se desvanecía cuando uno trataba de discernirla. Los dos trabajadores acabaron, pagaron y se fueron, cada uno de ellos dejando 10 centavos de propina. Ella observó al hombre recoger sus platos, meterse las monedas en el bolsillo de su chaqueta blanca y limpiar el mostrador, trabajando con rápida precisión. Luego se volvió y la miró a ella. Era una mirada impersonal, sin intención de invitar a conversar. Pero ella estaba segura de que él ya se había fijado hacia tiempo en su traje de Nueva York, sus zapatos de tacón, su aire de ser una mujer que no pierde el tiempo, sus ojos observadores y fríos. Parecían decirle que él sabía que ella no pertenecía a aquel lugar y que estaba esperando descubrir su propósito. —¿Cómo va el negocio? —preguntó ella. —Bastante mal. Van a cerrar la Lenox Foundry la semana que viene, así que tendré que cerrar pronto y seguir adelante —dijo. Su voz era clara, impersonalmente cordial. —¿A dónde? —Aún no lo he decidido. —¿Qué tipo de cosas tiene usted en mente? —No sé. Estoy pensando en abrir un taller mecánico, si consigo encontrar el lugar adecuado en algún pueblo. —¡Oh, no! Usted es demasiado bueno en su trabajo como para cambiarlo. No debería querer ser otra cosa más que cocinero. Una extraña y fina sonrisa movió la curva de su boca. —¿No? —preguntó cortésmente. —No, ¿qué le parecería un trabajo en Nueva York? —Él la miró, sorprendido. —¿Lo digo en serio? —continuó ella. —¿Puedo darle un puesto en una gran compañía ferroviaria como jefe del departamento de vagones-restaurantes? —¿Puedo preguntarle por qué querría usted hacer eso? —Ella levantó la hamburguesa en su servilleta de papel blanco. —Esta es una de las razones. —Gracias. ¿Cuáles son las otras? —No creo que usted haya vivido en una gran ciudad. Si no, usted sabría lo miserablemente difícil que es encontrar hombres competentes para cualquier trabajo. —El que sea. —Sea algo sobre eso. —¿Y bien? ¿Qué le parece entonces? —¿Le gustaría un trabajo en Nueva York por 10.000 dólares al año? —No. —Dangny se había dejado llevar por la alegría de descubrir y recompensar la habilidad. Lo miró en silencio, perpleja. —No creo que me haya entendido —dijo ella. —La he entendido. —¿Está rechazando una oportunidad de ese tipo? —Sí. —¿Pero por qué? —Eso es un asunto personal. —¿Por qué querría usted trabajar así, pudiendo tener un trabajo mejor? —No estoy buscando un trabajo mejor. —¿No quiere la oportunidad de prosperar y ganar dinero? —No. —¿Por qué insiste? —Porque odio ver cómo se desperdicia el talento. —Él dijo despacio, intencionadamente. —Yo también. —Algo en la forma de decirlo le hizo a ella sentir el lazo de alguna profunda emoción que tenían en común. Se saltó la disciplina que le prohibía pedir ayuda jamás. —Estoy tan harta de ellos. Su voz le sorprendió a ella misma. Fue un grito involuntario. —Estoy tan ávida de ver a alguien que es capaz de ser bien, sea lo que sea que esté haciendo. —Ella se llevó el dorso de la mano a los ojos, tratando de contener el estallido de una desesperación que no se había permitido a sí misma reconocer. No sabía hasta qué punto ni la poca resistencia que su búsqueda le había dejado. —Lo siento —dijo él. Su voz baja no sonó como una disculpa, sino como una afirmación de compasión. Ella lo miró. Él sonrió. Y ella sabía que la sonrisa tenía por objeto romper el lazo que él también había sentido. La sonrisa tenía una pizca de burla cortés. Dijo. —Pero no creo que haya venido hasta aquí, desde Nueva York, solo para buscar cocineros de ferrocarril en las montañas rocosas. —No, he venido por algo más. Se inclinó hacia adelante, ambos antebrazos firmemente apoyados sobre el mostrador, sintiéndose en calma y en control de sí misma de nuevo, como detectando un adversario peligroso. —¿Conoció usted, unos diez años atrás, a un joven ingeniero que trabajaba para la 20th Century Motor Company? Ella contó los segundos de la pausa que siguió. No tenía cómo definir la naturaleza de la forma en que él la miró, excepto que era una mirada que encerraba alguna atención especial. —Sí, lo conocí —respondió. —¿Podría darme su nombre y dirección? —¿Para qué? —Es crucialmente importante que lo encuentre. —¿A ese hombre? ¿Qué importancia tiene él? —Es el hombre más importante del mundo. —¿En serio? ¿Por qué? —¿Sabía usted algo sobre su trabajo? —Sí. —¿Sabía usted que ese hombre dio con una idea de consecuencias extraordinarias? —Él dejó pasar un momento. —¿Puedo preguntar quién es usted? —Dagny Taggart, soy la vicepresidenta. —Sí, señorita Taggart, sé quién es usted. —Lo dijo con una deferencia impersonal, pero pareció como si él hubiese encontrado la respuesta a alguna pregunta especial en su mente y hubiese dejado de estar sorprendido. —Usted sabrá, entonces sabrá usted que mi interés no es en vano —dijo ella. —Estoy en condiciones de darle a ese hombre la oportunidad que necesita y estoy dispuesta a pagarle lo que pida. —¿Puedo preguntarle qué es lo que ha generado su interés en él? —Su motor. —¿Cómo es que usted ha sabido algo de su motor? —Encontré unos restos rotos en las ruinas de la 20th Century Motor Company. No es lo suficiente como para poder reconstruirlo o saber cómo funcionaba, pero es lo suficiente como para saber que sí funcionó y que es un invento que puede salvar mi ferrocarril, al país y a la economía del mundo entero. —No me pida que le cuente ahora el camino que he seguido tratando de llegar al motor y encontrar a su inventor. Eso no tiene importancia. Ni siquiera mi vida y mi trabajo tienen importancia para mí ahora. Nada tiene ninguna importancia excepto que debo encontrarlo. No me pregunte cómo he llegado a dar con usted. Usted es el final del camino. Dígame su nombre. Él la había escuchado sin moverse, mirándola de frente. La atención de sus ojos parecía grabar cada palabra y archivarla cuidadosamente sin darle a ella ninguna pista de su propósito. Él no se movió durante un largo rato. Luego dijo —Desista, señorita Taggart. No lo encontrará. —¿Cómo se llama él? —No puedo decirle nada sobre él. —¿Sigue vivo? —No puedo decirle nada. —¿Cómo se llama usted? —Hugh Axton. Durante los segundos en blanco, para recapturar su mente, ella no paró de decirse a sí misma. —Estás histérica. No seas ridícula. Es solo una coincidencia de nombres. Mientras sabía, con total certeza y un seco e inexplicable terror, que ese era el mismísimo Hugh Axton. —Hugh Axton, tartamudió. —¿El filósofo? ¿El último de los abogados de la razón? —Vaya, sí —contestó él plácidamente. O el primero de su retorno. Él no parecía sorprendido por el pasmo de ella, pero parecía no creer lo necesario. Sus modales eran simples, casi amistosos, como si no sintiese necesidad de ocultar su identidad ni resentimiento porque ésta hubiese sido descubierta. —No pensé que ninguna persona joven reconocería mi nombre o le atribuiría algún significado hoy día —dijo. —¿Pero qué está usted haciendo aquí? Su brazo apuntó al salón. —Esto no tiene sentido. —¿Estás segura? —¿Qué es? ¿Una charada? ¿Un experimento? ¿Una misión secreta? ¿Está usted estudiando algo con algún fin concreto? —No, señorita Taggart, estoy ganándome la vida. —repuso él. Sus palabras y su voz tenían la genuina simplicidad de la verdad. —Doctor Axton, yo... Es inconcebible. Usted es un filósofo, el mayor filósofo vivo, un hombre inmortal. ¿Por qué haría usted esto? —Porque soy un filósofo, señorita Taggart. Ella supo con absoluta certeza, aún sintiendo que su capacidad de tener certeza y de comprender habían desaparecido, que no conseguiría ninguna ayuda de él, que las preguntas serían inútiles, que él no le daría ninguna explicación ni sobre el destino del inventor ni sobre el suyo propio. —Desista, señorita Taggart, dijo con calma, como dándole pruebas de que él podía adivinar sus pensamientos, como ella sabía que él podría hacer. —Es una búsqueda inútil, más inútil aún porque usted no tiene ni la menor idea de la imposible tarea que ha decidido emprender. Me gustaría ahorrarle el esfuerzo de intentar idear algún tipo de argumento, truco o súplica que me hiciera darle la información que está buscando. Créame una cosa, es imposible hacerlo. Usted dijo que yo soy el final del camino. Es un callejón sin salida, señorita Taggart. No intente gastar su dinero y su esfuerzo en métodos de investigación más convencionales. No contrate detectives. Ellos no averiguarán nada. Usted puede decidir ignorar mi advertencia, pero creo que usted es una persona de notoria inteligencia, capaz de saber que yo sé lo que estoy diciendo. Desista. El secreto que usted está tratando de resolver implica algo mayor, mucho mayor que el invento de un motor que funciona con electricidad atmosférica. Hay solo una sugerencia útil que puedo darle. Por la esencia y la naturaleza de la existencia, las contradicciones no pueden existir. Si a usted le parece inconcebible, que el invento de un genio queda abandonado entre ruinas y que un filósofo quiera trabajar como cocinero en un restaurante, verifique sus premisas. Encontrará que una de ellas está equivocada. Ella se sobresaltó. Recordó que había oído eso antes y que fue Francisco quien lo había dicho. Y entonces recordó que este hombre había sido uno de los profesores de Francisco. Como usted desee, doctor Axton, dijo. No intentaré cuestionarle sobre ello, pero ¿me permite hacerle una pregunta sobre un tema completamente diferente? Desde luego. El doctor Robert Stadler me dijo una vez que cuando usted estaba en la Universidad Patrick Henry, usted tenía tres estudiantes que eran sus favoritos y también lo eran de él. Tres mentes privilegiadas de las que ustedes esperaban un gran futuro. Uno de ellos era Francisco Danconia. Sí, otro era Ragnar Daneth Hall. Por cierto, y esta no es mi pregunta. ¿Quién era el tercero? Su nombre no significaría nada para usted. Él no es famoso. El doctor Stadler dijo que usted y él rivalizaban por esos tres estudiantes porque ambos los consideraban como si fuesen sus hijos. ¿Rivales? Él los perdió. Dígame, ¿está usted orgulloso de la forma en que esos tres acabaron? Él miró a la distancia, al fuego moribundo del crepúsculo sobre las rocas más lejanas. Su rostro tenía la expresión de un padre que ve a sus hijos desangrarse en un campo de batalla. Respondió, más orgulloso de lo que jamás esperé estar. Era casi de noche. Él giró bruscamente, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y cogió un pitillo, pero se detuvo recordando la presencia de ella como si la hubiese olvidado por un momento y le extendió el paquete. Ella cogió un cigarrillo y él encendió la breve llamarada de una cerilla, apagándola luego para dejar solo las brasas de los dos cigarrillos en la oscuridad de kilómetros de montañas a su alrededor. Ella se levantó, pagó la cuenta y dijo, Gracias, doctor Axton. No le molestaré con tretas o súplicas. No contrataré detectives. Pero creo que debo decirle que no desistiré. Debo encontrar al inventor de ese motor. Lo encontraré. No hasta el día en que él decida encontrarla a usted, como lo hará. Cuando ella fue andando a su coche, él encendió las luces del restaurante y ella vio el buzón de correos junto a la carretera y se dio cuenta del increíble hecho de que el nombre Hugh Axton estaba allí, escrito a la vista de todos. Llevaba un rato conduciendo por la serpenteante carretera abajo y las luces del restaurante hacía tiempo que estaban fuera del alcance de su vista, cuando notó que estaba disfrutando del sabor del cigarrillo que él le había dado. Era distinto a cualquier otro que había fumado antes. Puso lo que quedaba de él a la luz del salpicadero, buscando el nombre de la marca. No había nombre, solo una marca registrada. Estampado en oro sobre el papel fino y blanco estaba el signo del dólar. Lo examinó con curiosidad. Nunca había oído hablar de esa marca antes. Entonces acordó del viejo en el kiosco de cigarros de la terminal Taggart y sonrió, pensando que ese sería un buen ejemplar para su colección. Aplastó la colilla y lo dejó caer en su bolso. El tren número 57 se encontraba en la vía listo para partir hacia el empalme Wiat, cuando ella llegó a Chechem. Dejó su coche en el garaje donde lo había alquilado y fue caminando hasta el andén de la estación Taggart. Le quedaba una media hora de espera hasta que llegase el expreso principal con destino al este, a Nueva York. Fue andando hasta el final del andén y se apoyó, cansada, en una farola. No quería ser vista y reconocida por los empleados de la estación. No quería hablar con nadie, necesitaba descansar. Unas cuantas personas estaban de pie en grupos en el andén semidesierto. Parecía haber conversaciones animadas y los periódicos estaban más visibles y eran más llamativos que de costumbre. Miró las ventanillas iluminadas del tren número 57, buscando un momento de alivio al contemplar el signo de un logro victorioso. El tren número 57 estaba listo para rodar sobre la vía de la línea John Galt, por el pueblo, por las curvas de las montañas, pasando las señales verdes donde la gente había estado vitoreando y los valles donde cohetes habían ascendido al cielo de verano. Restos retorcidos de hojas colgaban ahora de las ramas por encima del techo de los vagones y, mientras subían a bordo, los pasajeros llevaban abrigos y bufandas. Se movían de la forma casual propia de una actividad cotidiana, con la seguridad de contar con unas prestaciones que hacía tiempo que consideraban normales. Lo hemos conseguido, pensó. Eso, por lo menos, está hecho. Fue la conversación informal de dos hombres en algún lugar detrás de ella lo que de pronto le causó impacto y le exigió su total atención. Pero las leyes no deberían ser aprobadas de esa forma tan rápidamente. No son leyes, son decretos. Entonces es ilegal. No es ilegal porque la Asamblea Legislativa aprobó una ley el mes pasado que le da el poder de dictar decretos. No creo que los decretos les deban ser impuestos a la gente de esa forma, saliendo de la nada como un puñetazo en la nariz. Bueno, no es momento de palabrerías cuando es una emergencia nacional. Pero no creo que sea correcto y algo no cuadra. ¿Cómo va a hacerlo Rirden cuando dice aquí que... ¿Por qué debería preocuparte a Rirden? Ya es suficientemente rico. Él puede encontrar la forma de hacer cualquier cosa. Entonces ella corrió al primer kiosco y cogió una copia del periódico de la tarde. Estaba en la primera página. Willy Moach, coordinador superior de la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales, en una decisión sorpresa, decía el periódico, y, en nombre de la emergencia nacional, había dictado un conjunto de decretos que se enumeraban en una columna a lo largo de la página. A los ferrocarriles del país se les ordenaba reducir la velocidad máxima de todos los trenes a 100 km por hora, reducir la longitud máxima de todos los trenes a 60 vagones y operar el mismo número de trenes en cada estado de una zona compuesta por 5 estados contiguos, quedando dividido el país en tales zonas a esos efectos. A las fundiciones de acero se les ordenaba limitar la producción máxima de cualquier aleación de metal a una cantidad igual a la producción de otras aleaciones hechas por otras fundiciones que tuviesen la misma clasificación de capacidad de planta y suministrar una parte justa de cualquier aleación a todos los consumidores que desearan obtenerla. A todos los fabricantes del país, de cualquier tamaño y naturaleza, se les prohibía mudarse de sus ubicaciones actuales, excepto si les fuese concedido un permiso especial para hacerlo por parte de la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. Para compensar a los ferrocarriles del país por los costes adicionales generados y para amortiguar el proceso de reajuste, se declaraba una moratoria en el pago de los intereses y del principal sobre todas las obligaciones ferroviarias, garantizadas y no garantizadas, convertibles y no convertibles, durante un periodo de 5 años. A fin de proveer los fondos para el personal que hiciese cumplir esos decretos, al Estado de Colorado se le imponía una tasa especial, por ser el Estado más capaz de ayudar a Estados más necesitados a soportar el peso de la emergencia nacional, consistiendo tal tasa en el 5% de las ventas brutas de las empresas industriales de Colorado. La pregunta que ella gritó nunca se la había permitido antes, porque siempre se la había respondido orgullosamente a sí misma, pero vio a un hombre a unos pasos de distancia, sin fijarse en que era un vagabundo harapiento, y lanzó ese grito porque era una apelación a la razón y él era una figura humana. ¿Qué vamos a hacer? El vagabundo hizo una mueca de tristeza y se encogió de hombros. ¿Quién es John Galt? No fue Taggart Transcontinental lo que se le apareció mentalmente como foco de terror. No fue pensar en Hank Rirden atado a un potro de tortura, tirando en direcciones opuestas. La otra, la violenta torsión del cuerpo, sin dejar sitio a palabras ni tiempos para planteamientos, como candente respuesta a las preguntas que ni había empezado a hacerse, surgieron dos imágenes. Una era la figura implacable de Elis Wiat frente a su escritorio, diciendo, está en su poder ahora destruirme. Puede que yo tenga que irme, pero si me voy me aseguraré de llevarme a todo el resto de ustedes por delante. La otra, la violenta torsión del cuerpo de Elis Wiat lanzando una copa para estrellarse contra la pared. La única conciencia que las imágenes le dejaron fue la sensación de que se acercaba a algún desastre inconcebible y de que ella tenía que anticiparse a él. Tenía que llegar hasta Elis Wiat y detenerle. No sabía qué era lo que tenía que evitar. Solo sabía que tenía que detenerle. Y es que, aunque ella estuviese aplastada bajo las ruinas de un edificio, aunque estuviese destrozada por una bomba tras un ataque aéreo, mientras siguiese existiendo, ella sabría que actuar es la principal obligación del ser humano, independientemente de lo que sienta. Fue capaz de correr a lo largo del andén y ver la cara del jefe de estación cuando se lo encontró. Fue capaz de ordenar, ¡detenga el número 57 para mí! Y luego fue capaz de correr hasta la privacidad de una cabina telefónica en la oscuridad, más allá del final del andén, y darle al operador desde larga distancia el número de la casa de Elis Wiat. Estaba de pie, soportada por las paredes de la cabina con los ojos cerrados, escuchando el girar seco de metal que era el ruido, que era el sonido de un timbre tocando en algún lugar. No había respuesta. El timbre seguía sonando en espasmos repentinos, como un taladro penetrando en su oído, en su cuerpo. Ella se aferraba al auricular como si, incluso desatendida a su llamada, eso aún fuese una forma de contacto. Quería que el timbre sonara más fuerte. Olvidó que el sonido que estaba oyendo no era el que estaba sonando en la casa de Wiat. No sabía que estaba gritando, ¡Elis, no, no, no! Hasta que oyó la fría y reprobadora voz de la operadora diciendo, la persona a la que llama no contesta. Estaba sentada junto a la ventanilla de un vagón del tren número 57, escuchando el chasquido de las ruedas sobre los raíles de metal Rirden. Allí estaba, sin resistir, balanceándose con los movimientos del tren. El negro lustre de la ventanilla ocultaba el paisaje que ella no quería ver. Era su segundo viaje en la línea John Galt y trató de no pensar en el primero. Los dueños de los bonos, pensó. Los accionistas de la línea John Galt. Fue al honor de ella a lo que habían confiado su dinero, los ahorros y logros de muchos años. Fue en base a su capacidad por lo que ellos habían apostado. Fue en su trabajo en lo que ellos habían confiado y en el propio trabajo de ellos. Y a ella le habían hecho traicionarles, metiéndoles en una trampa de saqueadores. Ya no habría más trenes, ni la carga que traía la sangre que da vida. La línea John Galt había sido solo un desagüe que le había permitido a Jim Taggart hacer un trato y vaciar la riqueza de ellos, inmerecida, en los bolsillos de él, a cambio de dejar que otros vaciaran su ferrocarril. Los bonos de la línea John Galt, que esa misma mañana habían sido los orgullosos guardianes de la seguridad y el futuro de sus dueños, se habían convertido en el plazo de una hora en papel mojado que nadie compraría, sin ningún valor, sin ningún futuro, sin ningún poder, excepto el poder de cerrar las puertas y de tener las ruedas de la última esperanza del país. Y Taggart Transcontinental no era una planta viva, alimentada por la sangre que había trabajado para producir, sino el caníbal del momento, devorando los hijos de la grandeza aún sin nacer. El impuesto sobrecolorado, pensó, el impuesto recaudado de Ellis Wead para pagar el sustento de aquellos cuyo trabajo era atarlo y hacerle imposible vivir. Aquellos que harían guardia para asegurarse que él no consiguiera ni trenes, ni vagones cisterna, ni oleoducto de metal rirden. Ellis Wead, despojado del derecho a la defensa propia, dejado sin voz, sin armas y, aún peor, convertido en instrumento de su propia destrucción, en sostén de sus propios destructores, en proveedor de sus alimentos y de sus armas. Ellis Wead siendo asfixiado, con su propia y brillante energía virada contra él mismo como una soga en su cuello. Ellis Wead, que había querido generar una fuente ilimitada de petróleo y que hablaba de un segundo renacimiento. Allí estaba, doblada hacia adelante con la cabeza sobre sus brazos, desplomada al borde de la ventanilla, mientras las grandes curvas del raíl, verde y azulado, las montañas, los valles, las nuevas ciudades de Colorado, pasaban en la oscuridad inadvertidas. La repentina sacudida de frenos sobre ruedas la hizo erguirse. Era una parada imprevista y el andén de la pequeña estación estaba atestado de personas, todas mirando en la misma dirección. Los pasajeros a su alrededor estaban pegados a las ventanas mirando. Ella se puso de pie de un salto, corrió por el pasillo, bajó los escalones y salió el viento frío que barría el andén. Un instante antes de verlo y de que su grito cortara las voces de la multitud, ella supo que ya había sabido lo que iba a ver. En una brecha entre montañas, iluminando el cielo, lanzando un resplandor que se mecía en los tejados y las paredes de la estación, la colina de Weat Oil era una sólida capa de llamas. Más tarde, cuando le dijeron que él y Weat había desaparecido, dejando atrás solo una tabla de madera que él había clavado en un poste al pie de la colina, cuando vio su letra en la madera, ella sintió como que casi había sabido que esas serían las palabras. Lo dejo como lo encontré. Ahí lo tenéis. Vuestro es. Guau, se me iriza la piel. Me emociono. Perdón que tengo la voz entrecortada, un poco de alergia primaveral aquí en Buenos Aires por la época del año. Guau, y empezamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Empezaremos la segunda parte de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Esta parte es o lo uno, segunda parte, o lo uno o lo otro. Espero que te haya gustado. Dejanos un like, un comentario, suscribite al canal y activá la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!